Expertos del mundo analizan el mercado de la flor, su tecnología y educación. En el evento internacional se dijo que Ecuador, Colombia, Kenia y Etiopía tienen las mejores condiciones climáticas para producir la rosa de más alta calidad. El problema es que en este momento Ecuador es lo menos competitivo de los países. Está perdiendo mercados como Rusia y no muy competitivo en los otros. Pero tenemos lo que Dios nos ha dado, condiciones climáticas y cercanía a un mercado grande como los Estados Unidos que nos da esperanza para el futuro. Si bien Ecuador ha alcanzado un alto nivel en la producción de rosas de calidad, la situación económica mundial está afectando a la producción nacional. La floricultura está pasando por un mal momento, la crisis de precios, crisis en Rusia, ha bajado la demanda. Pero son baches, son baches. Creo que la industria tiene muchas oportunidades para recuperarse y para tender a crecer, a innovar. Los expertos indicaron que es necesario que los productores de flores tienen que seguir mejorando la producción por hectárea con técnicas y tecnologías nuevas. En Quito, Nelson Carrera, 24 Horas.